¡Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy! Tenemos video y en este caso yo creo que interesante e importante porque sí que es cierto que algunos estáis preguntando a la hora de subir el personaje bueno, el personaje sube por experiencia, o sea, recogiendo los fondos de actividad o evidentemente pues haciendo el contenido del juego básicamente portales, la historia y demás, ¿no? Entonces, sí que hemos visto una guía, una build de Cha pero no hemos visto cómo deberíamos equipar a Sun Jingu, ¿no? Antes de empezar, deciros que en este caso tenéis tres códigos que os voy a enseñar a continuación tres códigos que yo ya he canjeado, que son estos por aquí que os dan oro, básicamente, como veis por aquí, oro materiales de mejora para las armas oro por aquí, esencias, ¿vale? y materiales para mejorar artefactos y también para el tema de las armas, ¿no? Básicamente los códigos, ¿dónde están Valiant? Pues los voy a enseñar aquí a continuación ahora mismo básicamente, pues, lo tenéis por aquí en esta página web y son estos tres códigos son leveling-0508 nene-arise let's go let's go korea-builds, ¿vale? ¿Esto dónde se pone Valiant? Pues esto lo vamos a hacer a continuación ¿Dónde ponemos esto? Esto vamos aquí vamos a la ruletita y vamos, en este caso, lo que sería en cuenta canjear código y aquí ponéis el código yo no lo voy a poner porque básicamente ya lo he puesto entonces no me va a contar, ¿vale? Pero bueno, tenedlo en cuenta que tenéis más códigos por ahí entonces, una vez visto esto vamos a centrar un poquito a la hora de cómo buildear el personaje Sun Jinggu unas cositas que hay que tener en cuenta el tema de los puntos cómo distribuir los puntos el hecho de los artefactos y centrarnos un poquito, en este caso más bien en el personaje porque la mayor parte del juego se centra sobre todo en el protagonista que es donde más uso le vamos a dar así que es cierto que hay eventos y demás donde podemos usar a otros cazadores que en este caso pues ya tuvisteis ayer build de chat y alguna otra cosita si tenéis algún que otro vídeo más extra es decir de cómo subir rápidamente cositas que tener en cuenta además me lo podéis decir por comentarios pero bueno vamos a este menú le damos a Sun Jinggu y vemos por aquí un poquito la distribución de los puntos que vamos a tener en cuenta aparte pues bueno aquí tenéis las estadísticas yo estoy ahora mismo nivel 57 tengo 60.000 de poder casi 61.000 y aquí estáis viendo pues la distribución bueno básicamente como está Sun Jinggu por el hecho de todos estos puntos que también influye pues los artefactos las habilidades y demás cositas que vamos a ver a continuación ¿no? entonces ¿qué hay que tener en cuenta? básicamente bueno también esto tenerlo en cuenta que aquí vais a tener bueno esta es la nueva y demás que tengo que desbloquear que sería el señor de las sombras líder rebelde pero bueno aquí tenéis en este caso las diferentes profesiones y demás que el cual pues conforme vais cambiando os darán nuevas habilidades os van a dar beneficios y demás y aumentaréis un poquito más el poder ¿no? de Sun Jinggu pero bueno como digo ¿qué hay que tener en cuenta? pues aquí vamos a ver un poquito los puntos como yo lo tengo distribuido tengo ahora mismo lo que estoy centrándome sí que es cierto que esto lo podéis reiniciar pero básicamente por eso estamos viendo este vídeo para que tengáis en cuenta y distribuéis bien los puntos ¿podéis darlo? sí cuesta 37.000 de oro pero si veis este vídeo y seguís la guía pues si podéis evitar eso es mejor que mejor porque el oro escasea bastante y se usa para todo pero bueno ¿por qué en este caso la distribución de estos puntos? ¿por qué no el índice de golpe crítico? ¿por qué no esto? vale en este caso lo que nos vamos a centrar sobre todo es en el ataque en la fuerza ¿vale? en este caso es uno de los puntos a tener en cuenta la fuerza aumenta el ataque básico es uno de los puntos que tenéis que subir sí o sí para el tema de daño para hacer daño en el juego realmente la defensa no es centrada en nada en puntos de vitalidad ni nada de defensa no es un personaje que vaya a defensa ni a puntos de vitalidad evidentemente por el artefacto por las armaduras sí que es cierto que podemos buscar algún que otro atributo que nos ayude un poquito a lo mejor a la hora de mejorar un poquito la defensa nuestra los puntos de vitalidad pero bueno en este caso no es algo que nos tengamos que centrar nos tenemos que centrar más bien en el daño en el ataque ¿vale? el índice de golpe crítico y el daño del golpe crítico ¿por qué no? porque esto lo vamos a buscar por artefactos gente ¿vale? esto lo buscamos por artefactos entonces luego también los puntos adicionales a la hora de usar las habilidades de reducir el tiempo de recuperación esto básicamente no ¿vale? también por artefactos sí que es cierto que se puede llegar a buscar algún que otra subestadística pero no no es algo que nos interesa a la hora de estar jugando con Suning Go y luego la precisión que básicamente en este caso es lo que mejoramos el atributo de perfección aumentar la precisión y con esto ¿qué significa? que aumenta nuestro daño mínimo que hagamos pues va a ir aumentando nuestro daño mínimo conforme vayamos escalando esto básicamente lo que os he dicho sobre todo el ataque y la precisión lo puedo dejar en 100 puntos con que lo tengamos en un 80% más allá no porque en este caso lo máximo que llega es un 99% que no me salía la palabra el golpe crítico por estadística lo podemos llevar en este caso hasta un máximo de 50% pero bueno más bien lo vamos a buscar lo que sería lo que sería el golpe crítico y lo del daño el golpe crítico con los artefactos ¿vale? y aquí un poquito pues sigue cierto algunas subestadísticas que podemos llegar a buscar por artefactos pues el aumento del daño el hecho de pues el tema de penetración de defensa y algunas otras cositas como el índice el golpe crítico el ataque también podemos buscarlo por sus estadísticas de artefactos y en este caso que nos puede dar también el aumento de golpe crítico o el daño crítico por ejemplo esta arma también nos da nos proporciona el hecho de como veis por aquí aumenta el daño de golpe crítico en 12% ¿vale? por lo cual esto va a ser bastante interesante hay armas que nos dan nos dan ese beneficio incluso por ejemplo esta la guadaña por eso he dicho es de no buscar el golpe crítico el índice golpe crítico por estadísticas porque hay otras cositas donde nos van a beneficiar subirnos eso como veis por aquí por ejemplo en códices vamos a armas y en armas tenemos por aquí la guadaña que la guadaña básicamente nos aumenta el índice de golpe crítico del usuario un 25% ¿vale? en este caso por eso os digo descentrarnos en lo que estamos comentando a continuación el hecho de los artefactos también que lo vamos a ver aquí ahora mismo bueno estas son las dos almas que yo llevo básicamente son armas que yo he comentado que me parecen de las mejores la guadaña también es bastante interesante se puede conseguir pues por desafíos y demás lo que es la el arma y demás de Sun Jinggu y por artefactos yo que sí que es cierto que lo tengo fatal ahora mismo lo tengo que arreglar pero bueno básicamente lo que sería el artefacto lo que sería la armadura los principales de la armadura como estáis viendo por aquí los cuatro efectos nos aumenta el daño de golpe crítico de que la usa aumenta en un 32% que eso es lo que hemos estado viendo de buscar pues ese crítico por artefactos ¿vale? como es por aquí pues intentar buscar porcentajes de ataque el índice de golpe crítico aumentar pues un poquito también el hecho de ataque porcentual no sé si tengo bueno penetración de defensa tenemos por aquí un poquito hay alguna que otra armadura que bueno nos da defensa adicional por eso el hecho de no centrarnos tanto en los otros atributos porque si podemos buscar alguno que otro pues en este caso por armadura ¿no? esto sí que es cierto que hay que mejorarlo ¿vale? hay que mejorar en este caso un poquito el tema de los artefactos de Sun Jingu luego por aquí tengo que cambiarle porque le tengo que poner este que me parece un poquito mejor que al aceptar un golpe crítico pues hay una probabilidad del 25% de quien la usa aumenta el ataque un 0,8 y en 4 4 Z de artefactos pues aumentamos en un 50% y el aumento del ataque aumenta en 1,6% ¿no? este sí que es cierto que es otro de los que estaba llevando antes no está mal básicamente pero casi que es mejor el de Joyer en experto ¿vale? y bueno los atributos básicamente igual buscar intentar ataque presuntual buscar el hecho de aumentar bueno el aumento de daño intentar buscar también pues penetración de defensa aumento de golpe crítico y demás pero bueno para que salga así los artefactos pues hay que farmear bastante pero bueno una vez visto eso vamos a mostrarnos también que sí que es cierto que hay diferentes habilidades me vuelvo a salir de aquí no sé por qué y ahora se pone a cargar a ver si arreglan esto porque se lleva ahí bastante tiempo cargando con Sun Jinggu ¿vale? el hecho de hay diferentes habilidades que nos permiten también el beneficio de en este caso de aumentarnos el golpe crítico como por ejemplo esta runa que yo no la tengo pero básicamente cuando se usa esta habilidad aumenta el índice del golpe crítico en un 3% durante 8 segundos ¿vale? hay diferentes habilidades que están centradas más bien en el Brea ¿vale? yo sí que es cierto que de las últimas que estoy llevando de las mejorcitas que me están pareciendo esta por aquí que tenemos ruptura media aparte pues tenemos las runas que podemos equiparle y demás que nos va a dar diferentes beneficios básicamente cuando equipamos las runas ¿vale? y luego pues estoy llevando también esta habilidad el cual tiene ruptura potente no tengo ninguna runa básicamente aquí a continuación no tengo ninguna pero bueno nos aumenta un poquito también lo que sería la ruptura hay otra por aquí que tenemos también ruptura de cadena que básicamente esta nos crea un escudo que bueno tampoco esta runa es que no sirva de mucho porque básicamente se centra en lo que es que crea un escudo que valente al 6% de los puntos de vitalidad máximos del usuario pero bueno hay diferentes habilidades algunas que otras evidentemente sí que es cierto que tienen un poco más de daño no tienen ruptura pero sobre todo como la mayoría de los bosses están centrados en que tenemos que hacer el break podéis equiparos esta habilidad que es la de ruptura media ruptura de cadena tenéis la otra que estoy llevando también que es esta el golpe demoledor bueno el multilgolpe también y esta por aquí que tenemos ruptura potente básicamente creo que no hay más por aquí de las que yo tengo ahora mismo de habilidades en cuanto que hagan esto diferentes cositas bueno importante también subir la habilidad definitiva que es lo que vamos a hacer bastante daño con Sun Jingu esto son las habilidades de apoyo cuando esquivamos y demás nos colocamos detrás del enemigo básicamente y esto es cuando estamos en el aire y hacemos este ataque desde el aire estas cositas pues sí que es importante también mejorarlas y sobre todo pues las otras habilidades que os está comentando las de ruptura que os van a beneficiar bastante a la hora de romper la armadura a los diferentes bosses sobre todo en este vídeo nos hemos centrado un poquito más el hecho de los puntos como distribuir los artefactos como distribuirlos en Sun Jingu como equiparlo y como pues intentar mejorar nuestro protagonista porque la mayor parte del contenido del juego se desarrolla con él entonces espero que os sirva básicamente el hecho de de la explicación y demás de todo esto que hemos dado espero que os ayude pues la guía la guía y demás sí que es cierto otra de las cositas que se me olvidaba que básicamente aparte tenemos piedras de bendiciones que podemos ir desbloqueando conforme vamos subiendo el nivel nivel 60 nivel 70 estas piedras de bendiciones vamos a tener diferentes mejoras por ejemplo esto es cuando nos baja la vida a cero pues podemos recuperarnos un poquito de vida y que no nos mate y perdamos la batalla pero bueno aquí de las diferentes que tengo en este caso un poquito de las que yo tengo equipadas y demás básicamente aquí como estáis viendo cada vez que tu punto de vida de monille un 30% tu ataque de defensa y punto de vida aumentan en un 6% puede acumularse hasta 3 veces y este pues el de casaca que el de monille el daño recibido y diferentes piedras de bendiciones que conforme pues la vais consiguiendo la podéis ir equipando con las runas igualmente las habilidades importantes también subirlas el hecho de las diferentes habilidades porque os van a dar más poder también con su único y referente a las armas ya nos estuvimos comentando un poquito terminando resumen y demás el libro este grimorio me parece increíble hay algunas que otras armas que sí que es cierto que también tienen ruptura y os podéis ayudar en cuanto a esa ruptura con las habilidades que ya las estuvimos comentando como por ejemplo también lo que serían estos pues en este caso esta armilla y demás que tiene ruptura también en cuanto el daño elemental de luz que hay bastante stays evidentemente que se tienen que utilizar el elemento luz pero bueno el grimorio es bastante bueno por si me preguntáis o queréis saber de armas el grimorio es bastante bueno la espada esta me parece increíble por lo que hemos comentado de aumentar el golpe crítico aumentar el tema del daño la velocidad vale la guadaña también es interesante por aumentar el índice del golpe crítico esta espadita y demás es bastante también interesante por el hecho de aumentar el daño subir un 10% y aumentar el daño de la oscuridad de que la usan un 10% también vale por lo que esta espada si la llegáis a sacar también está bastante bien vale y luego la espada de viento no está mal vale en cuanto el arma yo es la que estoy utilizando y demás sí que es cierto que el francotirador este lo ha nerfeado pero antes era sumamente roto para Sun Jinggu la verdad sinceramente pero bueno poco más en cuanto de armas y de cosillas de habilidades de runas de los puntos de Sun Jinggu poco más hasta aquí el videito un videito completo gente espero que os sirva de ayuda y si así pues dejadme un gusta y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y adiós gente cuidaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!